Su publicación está rompiendo internet. Si hay quienes piensan que las redes sociales de Lisbega ya se transformaron en un sitio erótico, la reciente selfie que subió la vedette cubana lo confirmaría, luego de que por fin complació a sus fans con una imagen presumiendo todo su trasero. La presentadora deposó con un apretadísimo vestido color dorado que remarcó a la perfección su atributo más deseado. Pero la manera y el ángulo que captó la cámara propiciaron a que la instantánea fuera una bomba viral, pues la mayoría de los usuarios coincidieron que tiene un trasero mucho mejor que el de Kim Kardashian. Basta con leer la cantidad de comentarios que recibió la fotografía en la que Lis nuevamente provocó que el público la volteara a ver, pese a que tiene otras imágenes en Likra, Tanga y Chorts. No te olvides darle me gusta, comenta, comparte, suscríbete para participar del sorteo y ganar premios. Y sígueme en mis redes sociales. Y únete a nuestro grupo de WhatsApp. Si deseas que te mandemos un saludo en las siguientes noticias comparte los vídeos y los cinco primeros saldrán en el próximo vídeo. Gracias por ver y que tengas un hermoso día. Hola, mi nombre es Xiomara, y puedes contactar conmigo en mis redes sociales que dejo en la descripción. Hola, mi nombre es Alessandro, y puedes contactar conmigo en mis redes sociales que están en la descripción.